Fueron noticias al cierre en el análisis en Artemisa de temas de impacto económico y social, el inicio en Guanajay de los preparativos para la campaña de protección contra incendios, el aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el apoyo a la campaña de repostulación de Evo Morales en Bolivia. Laboramos en el informativo de Radio Artemisa la grabación Luis Fernández y él es el iglesia que además realizó el sonido y la previsión, redacción y dirección Margarita Hernández, hablándole Luis Fernández, agradecemos su atención y le deseamos muy buenas noches. Radio Artemisa finaliza sus transmisiones diarias, agradecemos la atención presa y le invitamos para mañana a las 6 antemeridiana. Patria o muerte, venceremos. Patria o muerte, venceremos. ¡Suscríbete!